¿Ya se les olvidó la estafa maestra, amigas y amigos? Ese mecanismo que se utilizó para desviar recursos a través de universidades públicas y así llenar los bolosillos de solo odio, ¿sabe quién? Bien lo dijo la Chayo Robles, yo no soy la única responsable, es a la que están culpando, pero yo no fui la única. Obviamente hubieron funcionarios de alto nivel, pero no nos hagamos huelles. Entonces, había investigadores ahí, por eso es que la denuncia de la Fiscalía General de la República tiene sentido. Los investigadores, los científicos, no son palomitas blancas, no son monedita de oro. Ahora resulta que todo es color de rosa, cuando de todos es sabido que sobre todo en universidades públicas hay casicazgos y hay n cantidad de violaciones a los propios reglamentos. Que se investigue, que se haga justicia, pero que no se deje. Saludos.